Siete años de existencia comenzaron a celebrar los comerciantes de la Feria Libre de Ragüe y lo están haciendo con una amplia variedad de actividades. Así lo comentó el destacado dirigente del sector, Juan Carlos Chaura, al precisar que durante estos días se desarrollarán una variedad de actividades, mientras que el sábado, después de las cinco de la tarde, han programado un espectáculo artístico en el mismo recinto ubicado en la calle Temuco de Ragüe Bajo. La Feria Libre de Ragüe cuenta con 260 locales y más de 800 personas que trabajan de lunes a lunes, vendiendo una amplia variedad de productos que van desde las frutas, las verduras, hasta pescados y mariscos. Estamos con actividades de aniversario, el día lunes partimos con una misa y dentro de la semana tenemos actividades participativas de toda la gente. ¿Cómo que va? Tugar, Tugar, Rayuela, hombre, mujer, niño, todo el mundo participa. El día sábado tenemos un show que le regalamos a nuestra comunidad y a la gente de la feria y el día domingo terminamos lo posible con una convivencia entre todos. ¿Y el show en qué consiste? Tenemos el ofrecimiento de varios muchachos de acá en la zona que tocan música ranchera, una música latinoamericana también, así que vamos a armar un show más bonito para la gente. Señalaron que después de siete años de existencia en el nuevo local han debido superar algunas dificultades que se han presentado en el camino, pero siempre están pensando en el futuro y en nuevos proyectos, como es ahora obtener una máquina para producir hielo en grandes cantidades. La verdad que hemos ido superando poco a poco los problemas que hemos tenido en el recinto, vamos a tener una próxima conversación con el alcalde por el tema del cierre definitivo en el recinto y bueno, trabajando, entendiendo que el municipio también tiene otras prioridades, pero conversando, llegando a un buen término con todos, se puede avanzar en grandes proyectos. Como ser, nos vamos a embarcar en un proyecto de una fábrica de hielo escama que tiene el orden de los 100 millones de pesos, estamos haciendo una alianza con la gente de Bahía Manza y vamos a ver un proyecto bueno y vamos a conversar, traerle la idea al alcalde para ver qué nos dice. ¿Con la pescadería? Exclusivamente pescadería y poder distribuir el hielo escama en toda la región. Durante esta semana los comerciantes de la Feria Libre de Arraue esperan desarrollar numerosas actividades, pero además ofertas en una amplia variedad de productos.